Y este es un éxito más de publicidades Dali y adiccionzonidera.com Con el grupo de la potencia de la comida Menos cualquier moco de pavo, su música salió fuera de serie Al oír sus tambores, su suyugante melodía De la que cena uno, para la oreja, le sale un buen silbido De admiración, ella es algo especial Es una bomba morena, que te despista sabor Por todos los poros, que hace servir la sangre Su ritmo te te excita, para que tú lo bailes Una buena morena, de sobresaliente cadera Ella es mi cumbia, la cumbia de mi tierra Mi cumbia de esa tierra bravía De hombres y mujeres, de hombres y mujeres logradores De paz y alegría, de paz y alegría Y escucha, DJ Tamporcito Ella es mi cumbia, la cumbia de mi tierra Mi cumbia de esa tierra bravía De hombres y mujeres, de hombres y mujeres logradores De paz y alegría, de paz y alegría Y gózalo, sonido estereofónico Y que suene la caja bacana Y el fantasma mix Como lo baila Y dice Mi cumbia no es cualquier, moco de pavo Su música salió, fuera de serie Al oír sus tambores Su suyo y gante melodía De la que se en a uno Para la oreja Le sale un buen silbido De admiración Ella es algo especial Es una bomba morena Que te despista sabor Por todos los poros Te hace servir La sangre Su ritmo triste excita Para que tú lo bailes Una buena morena Una buena morena De sobresaliente cadera Ella es Mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia de esa tierra bravía De hombres y mujeres De hombres y mujeres logradores De paz y alegría De paz y alegría De paz y alegría Y la flaquita del sabor Y la flaquita del sabor Y la flaquita del sabor En la castrana de Osorio Ella es Mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia de esa tierra bravía De hombres y mujeres De hombres y mujeres logradores De paz y alegría 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 Gracias.